muy buenas y excelentes noches un día fantástico hemos tenido de trading hoy enhorabuena a los premiados espero que a los que no se han perdido no les ha hecho mucho daño los movimientos se han telegrafiado bastante bien yo he avisado también de las cosas un poquito más o menos vale de los vídeos cortos estables atentos los intento pegar pero es que muchas veces o no puedo o no estoy en el momento para poder pegarlos en el grupo de disco bueno es un poco una locura y el sistema de aviso de de youtube no es que sea el mejor pero bueno intentaré ir pegando los vale dicho esto aparte muy buen día estamos en un momento histórico para el mercado cripto se está utilizando pues como en dentro de uno de los de los valores para los que fue creado digamos es caquearse de los bancos centrales y de las del poder inquisitorio del régimen actual que gobierna el mundo y bueno pues mira está funcionando está funcionando vamos a ver si todo esto no provoca una caza de brujas mal regulan regulan de una forma excesivamente rápida pero hay algo no se está haciendo no está haciendo y qué pasa que los grandes poderes fácticos también tienen bitcoin y criptomonedas tienen bitcoin y tener una punta pala ya no sé que se vea un gran movimiento de lo cual deberíamos de estar yo sé que hay gente que está mirando continuamente los movimientos de ballenas y demás sería muy de agradecer que bueno por lo pegarais en el grupo de bien de telegram bien de discord porque oye que no sé que se nos avise para mí es imposible estar ya más atento a más cosas me va a explotar la cabeza cualquier día pero bueno si hubiera un movimiento muy grande de ballenas y demás pues tendríamos que ver si se va a hacer algún movimiento de momento no y vamos a ver unas gráficas a ver vimos unos datos pero vamos a ver datos más interesantes si cabe porque además alguien ha preguntado en telegram y ha dicho que porque es no sube más bitcoin con todo lo que está entrando bueno vamos a ver realmente qué es lo que está entrando para que sube bitcoin con un poquito de ganas recordar que hace falta de dinero nuevo pero cuánto dinero nuevo está entrando bueno también me ha preguntado varias veces y hoy ha sido también comentario de qué tal qué plataformas podemos utilizar para hacer staking de nuestras criptomonedas para las plataformas que hacen lending o los bancos criptólogos los llamados bancos criptólogos ya sabéis que a mí me gusta en exo me ha gustado siempre siempre lo he dicho pero bueno hoy vamos a ver un poquito alguna característica que tiene en exo por otra parte si hay una caza de brujas vale creo que lo más sensato es tener un ledger lo que no estés utilizando para hacer trading que debería de ser por lo menos en el 70 por ciento de tu cartera debería de estar en un ledger debería de estar en una wallet fría porque no sabemos qué puede pasar no sabemos si puede haber alguna brutalidad algunos ataques bestiales no lo sabemos no sabemos lo que va a pasar entonces oye comprar tus ledger son 59 euros es muy fácil de utilizar y además de paso te dejo un link aquí debajo en fin no sé yo yo sinceramente creo que el ledger es uno de los mejores inventos que han hecho en el mundo cripto hay paper wallets que dice mucha gente si son gratis ya ves que al final entre que se pierden entre que no se que bueno bueno yo he visto de todo con los paper wallets el ledger como es un aparatito no se te pierde y siempre has puesto a buen recaudo las claves y además hace poco os hice un vídeo con estas están guays con aunque solamente tendréis la mitad de las palabras que estuve con el martillito hasta el otro día y pum 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 dándole la verdad es que es fantástico el exit por cierto no había no había no había no había más a la venta en en amazon pero ya hay y es una forma muy buena vale de guardarlos yo lo guardo os digo como lo guardo para que lo sepáis lo tengo aquí aprovechando que os lo iba a enseñar para no vaya a los sitios donde diré que ir y yo lo guardo en su fundita la de la de la de acero junto con una en papel porque cuando guardo con un papel porque la acero es por si te quemas es leerla pues un poco más complicado pero si tienes un papel ha pegado a ella no pasa absolutamente nada se quema pues ha llamado pero si no se quema están está es más fácil de leer vales es más legible y le pones menos menos pegas a al interlocutor que a lo mejor debe ser el que la reciba oa ti mismo en un momento dado si tienes que verlo yo le digo a mi mujer que me las escriba porque tengo mala letra dicen que que el estudiar ayuda pero en mi caso no me dio la mano un poco tonta entonces bueno vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver qué puede pasar y vamos a ver estas gráficas que son tan 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 interesante comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno vamos a ver qué estamos viendo ahora mismo aquí hay lo que está saliendo y lo que está entrando en los depósitos bueno pues y las compras que salen donde estas son las compras que se hacen y que luego salen de los de los steaks vale por un lado por otro lado tenemos esto vale que esto responde a la pregunta de por qué no sube más con todo lo que está entrando bueno lo que está entrando es relativo relativo vale estos son nuevas direcciones de bitcoin nuevas direcciones de bitcoin significa me ha quitado que estoy aquí en todo el medio y no las direcciones de bitcoin significan nuevos inversores dinero nuevo que es lo que hace falta para que bitcoin suba dinero nuevo el dinero viejo apenas lo mueve puede moverlo porque haya muy poca gente que venda y suficiente gente que compre para que en un momento dado haya un impulso qué pasa que todas estas direcciones nuevas son pues las de gente sobre todo de rusia y ucrania que han abierto sus wallets y han mandado el dinero a bitcoin por eso todas estas nuevas en tan poco tiempo vemos que cada vez que se generan direcciones nuevas tenemos subidas subidas luego bueno siguen creándose menos 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 hasta que al final cae una bajada no 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 es sostenible vale entonces bueno ya vemos aquí una caída en el precio y una nueva subida con la subida de nuevas direcciones es decir ha entrado dinero nuevo ha entrado liquidez al mercado esto es muy bueno esto quiere decir qué que no se esté comprando bitcoin suficiente no no esto quiere decir que esto es dinero y de clientes nuevos vale nada más y los clientes nuevos llevan bajando desde noviembre pa 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 estamos en tendencia bajista hasta cuando hacemos una tendencia alcista vemos cómo sube es automático tendencia bajista cómo bajan las direcciones y baja el precio entonces bueno por qué por qué vimos aquí también la posibilidad de meternos un castañazo en este momento en este punto aparte de la distribución que se estaba viendo en volumen vimos un pico muy importante de direcciones una caída y a partir de ahí estuvo por debajo ostras no se fue se fue abajo en una tendencia descendente con lo cual el precio aunque aquí subió y aquí más o menos se mantuvo aquí había lo que lo que comúnmente conocemos como una divergencia no es que hay una divergencia las direcciones nuevas y el precio precio subiendo direcciones no nos hay una divergencia bajista con lo cual cataplón y fue un cataplón y un cataplonazo a partir de ahí poco a poco otra vez venga retomamos la senda alcista por otra venga senda alcista bajista bajista vale entonces nos sirve como indicador en un momento dado de la cambio de dirección del mercado bien importante dónde está la pasta si no es porque hay nuevas direcciones y el dinero de los nuevos tampoco es mucho y ha hecho que suba solamente esto estas direcciones es decir ha hecho que suba más o menos lo que se suele subir suele subir un poquito más vale en un movimiento de este tipo todavía evidentemente yo creo que no hemos terminado de subir subiremos un poquito más eso es lo que yo creo entonces dónde está la pasta dónde se está moviendo el dinero va aquí etf holdings vale etf holdings señores ahí es donde está la pasta y me diréis que no vale me parece muy bien si todo este dinero lo están comprando estas entidades para hacer etf es para lo que sea para para sus propios clientes hostis e porque no sé es porque no sube el mercado con todo lo que están comprando es una auténtica barbaridad fijaros desde marzo no ha parado de subir y ahora sigue subiendo y cada vez más claro es el pico que hay aquí este mes pues muy sencillo porque muchas de estas transacciones esto es lo que se ve como se ve como esos wallets que son públicos las direcciones de los wallets como sube pero no todas las operaciones ni mucho menos son a mercado están en el mercado otc over the counter es otro tipo de mercado completamente distinto que no se mueven los exchanges y cómo se mueve pues con una llamada telefónica oye pepito tengo bitcoin oye juanito a cuánto me lo vendes hostias pachi pues ponme 10 así tal cual o sea tal cual os lo estoy diciendo así es como se negocia evidentemente entre actores de confianza gente que sabe quién es quién siempre hay un intermediario que lleva pastita también por medio pero no se refleja el precio del mercado aunque luego sí lo tienen que reflejar en las cuentas que presentan en sus respectivos países a sus respectivos mercados ya que al regulador que corresponda vale entonces fijaros ostras fijado dónde está el precio de bitcoin y dónde está la acumulación un momento en el que se cruzó la baja del precio de bitcoin y al alza la acumulación ostras la última vez que pasó eso veis esto fue bajando acumular alza y cuando la rompimos nos apoyamos y nos fuimos para arriba en precio entonces bueno vamos a ver en qué momento puede empezar esto a subir para volver a ese rango pero es tremendo lo que se está acumulando de bitcoin por parte de las instituciones eso es bitcoin institucional como va creciendo tremendo vale entonces ojo ojo porque porque esto están guardándolo vale bien dicho esto porque no se mueve porque está fuera de mercado vale mercado o tc la plataforma de nexo que me habéis preguntado es segura es una plataforma legal es una plataforma donde mi dinero va a estar seguro es una plataforma donde me van a dar dinerito si dejo dinerito pues sí pues mirar bitcoin hasta un 8 por ciento etéreo igual el nexo toque en 12 por ciento además el nexo toque tiene una cosa muy buena vale que es que cuanto más acumulas luego tienen un sistema de de fidelidad en el cual a medida que vas teniendo más toques de nexo te van subiendo el porcentaje que tú puedes ganar vale cuando cuando entras a a prestar ese dinero o también te bajan los intereses si pides un crédito o sea que es muy interesante tener el token que también lo estás está quedando pues está quedas y también te genera como veis vale hasta un 12 por ciento hostis o sea tengo un token que los taqueo me dan un 12 por ciento y encima lo que me dan lo demás también mejora hostis pero es que tengo en yo de coin un 12% en twitter 12 por ciento ostras el tax dólar esto ya entonces por ciento trubes 12 por ciento da y 12 por ciento es decir todas las estables tienen un 12 por ciento uno por ciento menstrual esto es una barbaridad esto es una auténtica barbaridad vale britán pounds euros también 12 por ciento bitcoin cash ya 8 light green 8 pero tengo mi dinero que me está generando ahí bnb es 8 por ciento estela 8 por ciento pax god 8 por ciento o sea aquí tela polkadot 15 por ciento axi infinity 36 por ciento hasta el 36 por ciento vale dependiendo de del nivel que tengas poligon matic 16 por ciento o sea que aquí bueno de sandbox de central and uniswap de momento pues no tienen no tienen esa posibilidad terra luna 13 por ciento tierra usd 20 por ciento directamente aquí porque pues muy sencillo porque ellos hacen su otra historia con los terra ya sabéis que podemos subir eso pero si nosotros liarnos demasiado lo tengo aquí lo dejo y a tpc a tomar por culo y que me den la pasta ya está no me complico la vida en operaciones es decir está hecho para la gente que no se quiere complicar demasiado la vida que no quiere tener 20 mil millones de wallets vale y te estás ganando el 20 por ciento exactamente igual no está no hay más vale entonces me parece que está automáticamente vamos está fantásticamente bien y luego lo típico está mi dinero seguro eso es legal no van a salir corriendo vale para eso está esto licencias y registros vale auditado por armanino una de las compañías más grandes en hacer todas estas estas certificaciones vale pues bueno tenemos y ese financial crimes donde lo tenemos estados unidos la general de estados unidos alabama arizona 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 al y new hamster dakota del norte oregón que no es orejón e dakota del sur wyoming por aquí canadá canadá suiza australia hong kong y lituania en europa así que señores que más queréis vale que más queréis podemos pedir prestado podemos pedir podemos dejar prestado para que nos dejen ese de esos intereses que hacen por muy sencillo se utilizan para pedir prestado para la gente que pide prestado como exchange podemos comprar y vender evidentemente tiene tarjeta mastercard hasta un 2% de cashback funciona con apple pay y google payments también o sea que que más queremos lo tenemos todo en un lugar en el cual podemos hacer pues eso para que utilizaría yo en exo creo que está bastante claro para hold mi hold en vez de estar parado en el y que total esa parte que no utilizo para nada puedo llevarla anexo y me dices entonces para que coño quiere el ledger pues eso digo yo para que es el ledger a ver una cosa es lo que a ver esto una cosa es lo que no voy a mover absolutamente para nada pero a nadie la marca dulce es decir porque voy a tener algunas una parte de os he dicho al principio dividido y venceras no bueno al principio no ha sido ha sido en el en 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 el discor me llamo el lío porque alguien me ha preguntado alguien no ha sido romina ha preguntado que hago me abro una cuenta en ftx o en kraken he dicho los dos porque cada uno vale para una cosa a mí por lo menos cada uno me sirve para una cosa distinta es decir igual que coinbase me sirve para otra pero en este caso en este caso yo digo tienes pues ftx que está muy bien para hacer futuros para comprar oro esas cosas por un lado yo tengo kraken porque para mí es el mejor puente que existe para sacar en euros y aparte para hacer spot binance murió y para el hall para ese hall que quiero mover como antes tenía en binance algo de staking algo de tal ahora donde va a nexo porque encima si en un momento tengo un problema un apaño tengo la tarjeta de nexo además por otra parte tengo el ledger evidentemente en el ledger que va pues lo que lo que estoy ahorrando que no quiero sacar absolutamente para nada y porque digo divide y vencerás porque si hay algún problema y tienes varios exchange es raro es difícil que te vayan a andar jodiendo en todos que vayan a cerrar todos que vayan a bloquear todos por eso yo digo divide y vencerás por otra parte lo que tengo en hall por ejemplo aquí invertido en nexo o lo que pueda tener en kraken para hacer spot no lo tengo en futuros y caigo en la trampa de decir bueno venga que hay una buena oportunidad lo meto aquí y luego me liquidan tendréis lo tengo todo totalmente separado y en diferentes jurisdicciones vale a buen entendedor pocas palabras a partir de ahí por cierto nexo no no habla con hacienda por otra parte si os interesa algún día que hagamos un ask me anything un pregúntame lo que quieras con nexo puedo intentar hablar con ellos a ver si a ver si nos hacen caso como somos un canal tan pequeñito pues no tengo ni idea si nos si nos dejarán hacer algo así pero bueno eso ya al gusto de cada uno vean nos ponen sitio web en eso también está disponible en español pues yo eso no lo sabía ya vamos a darle a continuar a ver mira que bien está todo en español que guay tarjeta nexo toque en empresa sobre nosotros anda jule y yo aquí tontando lo que sí había sé que dentro de poco no bueno poco o mucho no sé cuánto va a haber una plataforma de trading profesional como las que tienen más o menos todos los los exchange y no sé exactamente los valores que van a tener o no pero bueno aunque aunque esto es tienes para hacer en intercambio vale bueno tienes hasta un 05 de cashback depende de los tokens que tengas de nexo bueno pues puedes ir puedes comprar un poco de todo vale tienes un listado pues bueno de los de los tokens más importantes que hay los puedes comprar pero en principio y hasta ver cómo funciona es una plataforma que funciona muy fácil es lo bueno que tiene es lo que yo creo que tienen pues que es lo mejor que es una plataforma súper sencilla de utilizar pero yo la utilizaría ya os digo para cogerlos eso ahorros que quiero que me generen dinerito pum ahí ya está tan sencillo como eso así que bueno aquí os dejo un link que tampoco vale para mucho pero bueno si alguno quiere utilizarla creo que es una de las opciones por lo menos por lo menos más seguras de las que podamos tener porque bueno pues todos los registros que tiene todas las licencias que tiene así lo demuestran y de momento pocos hay por no decir ninguno que nos pueda demostrar esto y eso a mí ya sabéis que a mí lo que más me importa es esto seguridad para mí basta bien y que yo no me caso con nadie también o sea lo que hago luego porque me da la gana porque quiero entonces ya está claro lo tenéis bueno bitcoin bitcoin he avisado antes que bueno creo que creía que era un momento de parar bueno yo ya no le tengo que demostrar nada a nadie pero bueno ya ha publicado esta operación desde aquí hasta aquí es esa operación vale y ya ha publicado también este corto desde aquí hasta aquí más o menos un poquito un poquito más un poquito de un poquito más abajo vale hasta aquí de ese 15% a 10x a uno y medio una un corto pequeñito y ya está y para y para que te veo porque si no la lías vale entonces ahora qué pasa que estamos en la media de 50 esta es una media súper importante puede ser que el bitcoin en una hora coja para aquí y tiene para arriba pero pero está este este volumen con esta vela vale me hace pensar cosas un poquito malas porque pues muy sencillo porque en la vela de cuatro horas que hay mucha indecisión oculta totalmente totalmente esa vela de una hora con ese pedazo de volumen veis si lo vemos en cuatro horas decimos joe que pedazo de la de cuatro horas vale que ha tenido un montón de volumen ya acabado verde pero porque con la siguiente roja pues por eso pues por eso porque aquí ha habido alguien que ha hecho una distribución vale esta caída que veis aquí esta caída que veis aquí habéis visto cómo sube el volumen a medida que cae alguien está distribuyendo vale luego hay otra compra muy grande y habrán que seguramente habrán quitado posiciones las habrán levantado para que suba el precio han quitado lo que son los tapones que deja que impiden que suba el precio vale lo retiran y hace el precio esto es como el agua si está presión a presión a presión si tú quitas si tú quitas abres la cantaría sale disparado todo no pues igual eso que ha hecho y que han vuelto a hacer otra vez a distribuir aquí han vuelto a soltar otra pasta pum aquí aunque el volumen iba bajando es un volumen muy alto en comparación con el resto de la de lo que había anteriormente vale aquí se ha distribuido aquí se ha distribuido ya lo hemos visto aquí se ha distribuido ha subido el volumen aquí bueno más o menos se está manteniendo entonces ¿qué pasa cuando distribuyes, distribuyes, distribuyes? causa distribución efecto pan caída vale entonces de momento personalmente yo he dicho vale aunque he hecho un corte y lo he cerrado lo he puesto ahí y lo he cerrado pero es que ya está bien o sea lo que hemos hecho hoy ha sido una auténtica burrada un 186% en una operación y un 15% de vuelta es un 200% o sea vaya está bien vale entonces quieto parado no haces nada espera saber si realmente perdemos esto hay una distribución y una caída ¿para qué? porque a mí luego me interesa aprovechar la vuelta entonces no tengo prisa por entrar no ¿y por qué no te haces un corto? pues si no hay corto y se va para arriba ¿qué? ya pero no hay no dices que es distribución ya ya pero es que también también puede darse el caso de que ahora se ponen a comprar comólocos por lo que sea y están intentando engañarnos con esto yo no lo creo pero porque es mucho volumen ¿vale? y esto es mucho volumen entonces están aprovechándose de que hay un poco de FOMO de que la gente con lo de que los rusos y ucranianos estén comprando está muy contenta y te pueden dar el palo en cualquier momento y venirse a la media de 100 a la parte inferior del TP1 por ejemplo ¿eh? podría ser yo lo digo por decir o simplemente una corrección aquí ¡pam! a los 42.800 y volver a seguir ya veremos de momento esto tiene pinta ¿vale? de ser ascendente pero debería de haber una pequeña corrección mayor si accedemos el all in one aquí ¿vale? ¿qué nos está diciendo? que me mosquea también me ha mosqueado bastante pues que eh nuestra línea nitro que es la línea blanca ¿vale? nos da un cruce rojo esto es algo que es normal sabemos que no lo tenemos que coger y luego nos da la cruz amarilla que es un cruce verde que es un cruce alcista ¿pero qué ha pasado? mmm que después nos ha vuelto de otro rojo esto no es normal a no ser que vaya a estar tonteando aquí o a no ser que vaya a empezar a caer ¿vale? entonces yo estoy esperando cuatro horas ¿veis? como nuestra línea de medias ¡pum! ya se ha tornado roja y empieza a caer entonces cuando se torna roja ¿qué hacemos? entramos en cortos si yo se torna en rojo y entro en cortos pues ahí tengo pues un corto muy majete ¿vale? evidentemente dices ¡ah! es un 2 y 20 es una mierda ya pero por 10 es un 22 claro es que todo tiene su precio evidentemente que luego se va más abajo no me importa porque yo voy a dormir muy bien y ya está ¿vale? entonces esa paciencia y ese esperar que caiga ¿vale? que caiga eh... ya veríamos mañana si oportunidades hay todos los días alguien decía ¿eh? ¿y qué hace? ¿y qué tal? y que... es que oportunidades hay todos los días en todos los mercados todo ¿de qué depende? ¿de qué depende? pues depende del zoom que hagas o sea no es lo mismo decir estoy en semanal que dices aquí poco movimiento hay aunque sea una burrada de movimiento ¿vale? 16% llevamos esta semana muy bien abrazando todo esto a ver si lo mantenemos crucemos los dedos ¿vale? porque si lo mantenemos será muy bueno aunque eso no quiere decir que no lo podamos perder pero fijaros aquí como hemos hecho estas dos semanas 1, 2 y 3 al escondite inglés y para arriba eh... ¿qué pasa si yo en vez de ver esto digo jodes que para hacer algo tardo mucho vale pues yo veo una hora y digo pues hombre pues hay más movimiento las cosas como son pero si yo veo 15 minutos wala wala fíjate fíjate pues desde este soporte hasta esta resistencia hay un pico eh en 15 minutos y en tiempo hay un 5,27 y en tiempo son eh... 92 barras 23 horas no sé eh... no te lo da un banco en un año y tú aquí lo ganas en 23 horas no sé eso sin contar con que estés en futuro es que evidentemente con esta visual a 15 minutos eh... pues todo esto es lo que se coge cuando estamos en rojo entramos en corto entramos en verde entramos en largo eh... bueno y esto es simplemente con el all in one no hace falta irse más allá vale en fin eh... que todo depende de la perspectiva con la que lo mires y no me voy a meter en 5 minutos en un minuto total porque ya es... a más de uno le explota la cabeza bien... dicho esto bitcoin bien el movimiento es bueno ahora hay que hacer esa... esa vuelta atrás ese pullback eh... y... y... bueno pues hasta dónde hacer la corrección yo creo... yo tendría muy en cuenta la EMA20 en 4 horas vale... que ahora mismo está aquí en 42,500 pues seguramente a medida que vaya subiendo vendrá a encontrarse con ella y de ahí lo normal es lo que suele hacer vale... fijaros en 4 horas como cuando arranca vale... viene... se acerca a ella sube... al final se apoya al final se apoya vuelve a subir... se apoya vuelve a subir... se apoya hasta que al final la rompe y ya empieza pues las historias de siempre ¿no? pero es lo que suele hacer vale... la EMA20 pues aquí... fijaros como la pierde un poquito se apoya en ella un poquito la pierde se apoya en ella la pierde un poquito y otra vez para arriba la EMA20 es súper importante súper súper importante ahora lo tenéis como media de 21 también es... tan válida es una como la otra es decir vale... no... no... a mí me gustan las EMA ¿por qué? en este caso porque la media exponencial tiene más en cuenta que es la EMA tiene más en cuenta esos últimos... digamos que en el caso de la de 21 o la de 20 lo divide en tres bloques el bloque... los días más cercanos o los ciclos más cercanos o las horas más cercanas al momento actual les da más importancia que las que están más lejos por eso es exponencial y sin embargo la normal la... una media... móvil normal es una media tal cual no... no... no tiene nada entonces... no da importancia más le da igual importancia al principio que al final y en este caso no le da más importancia al momento actual que al momento anterior dentro de los 20 ciclos por eso me interesa más en estos casos en las pequeñas me gustan más las EMA porque quiero que vea con más importancia este... este ciclo lo que estamos viviendo ¿vale? que este de aquí ¿vale? que este movimiento me interesa más esto... la importancia del momento... de la hora ¿vale? bien... en cuanto a Ethereum pues está haciéndolo exactamente lo mismo que Bitcoin ¿vale? tiene ahí un pequeño... un pequeño récord Bitcoin del 1,5 Ethereum del 1,41 1,5 también... están a la par así que bastante bien eh... es normal pero... vemos esta línea de tendencia que tenemos aquí marcada bueno... vamos a ver si es capaz de... de llegar tenemos un... un objetivo aquí arriba no sé si va a ser el movimiento correcto si lo va a hacer o no va a hacer pero... esto hay... esto lleva... lleva su tiempo que Roma nos hizo en dos días la dominancia de Bitcoin bueno... parecía esta mañana que... pues la vela iba a ser un poquito más grande eh... como... como las van cambiando la van corrigiendo a medida... a medida... a medida que va pasando el día eh... muchas veces cambia la forma de la vela cambia la altura y es por eso porque lo van adaptando a la realidad porque la media de todo es un poco complicado de medir y... va con retraso vale... eh... yo también no pasa nada eh... nos acostumamos a todos eh... bueno... eh... el objetivo ya sabemos que es esta línea de tendencia vamos a ver... eh... el objetivo inicial porque no sabemos si luego la va a pasar y va a ir arriba o se va a ir para abajo y vamos a volar eso no lo sabemos vale... pero bueno... bastante paradito bajando un poquito con lo cual... ahora vamos a ver las altcoins vale... el total market bueno pues igual... eh... intentando confirmar por fuera la vela de ayer... eh... vamos a ver qué pasa porque eh... está abrazándola está ahí un poco tonta no... no ha llegado a abrazarla ha habido momentos que sí decíamos madre mía... eh... empezamos con las tonterías pero bueno... lo normal sería que... eh... estuviéramos tonterando un poquito unos cuantos días aquí... vale... eh... por otra parte... el oro... pues bueno... está igual que esta mañana... más o menos... con la misma... una vela muy similar a esta mañana... seguimos por encima de los 1.900... 1.927... hoy hemos estado tocando los 1.940 y pico... así que... muy bien... muy muy bien... que siga avanzando así... eh... va a seguir... vale... el tema del oro va a seguir... ¿por qué? porque en cuanto supan los tipos de interés... va a seguir haciendo su camino... ya está... no hay más... y los van a empezar a subir ya... o sea... no... porque si no... no les va a dar tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer... y... a pesar de que... yo no... a ver... no sé exactamente... cómo está el tema de la FED... si han dicho algo más... si no han dicho algo más... tampoco lo he querido ver... ni he tenido mucho tiempo... eh... esperemos que no suban medio punto... porque cuando empiezan a subir medio punto... y sean muy agresivos... se puede encargar la economía... vamos a ver... vamos a ver... los mercados han descontado mucho... mucho... pero... la realidad... cuando todo eso llega a nuestra mesa... es decir... cuando tú vas a comer... eh... siendo una empresa... dices... ostras... mi... todo esto me cuesta más... entonces... ¿de dónde tiro? ¿de dónde tiro? pues como encima... los contratos me salen más caros... porque el precio de los contratos ahora es más caro... me refiero a los contratos a la gente... es decir... por ejemplo en España... pues se ha subido el mínimo interprofesional... eh... y se sube el IPC... y... al final... resulta que... me sale contratar a alguien más caro... pues... ¿qué tengo que hacer si no voy a obtener beneficios? yo soy una empresa... a mí no me ha puesto aquí el ayuntamiento... vale... yo despido gente... aparte de recortar en gastos... por donde... por todos los sitios que pueda... vale... despido gente... ya está... pero bueno... todo esto es consecuencia de que tenemos una... una educación financiera pésima... pero muy mala... en los años... en los años de bonanza... en esos... 2000... 2001... 2002... 2005... 2006... todo el mundo que hacía... gastar... gastar... empeñarse... más hipoteca... un televisor a... a 35 y a 40 años... en vez de ahorrar... cuando más tienes... que es cuando más puedes ahorrar... nadie ahorró... bueno... nadie... hubo gente que se ahorró... evidentemente... que es la gente que ahora... puede hacer negocio... ya está así de sencillo... es decir... cuando viene la crisis... lo que tienes que tener es liquidez... si no tienes liquidez... estás muerto... da igual que sea... mucha o poca... mejor... cuanto más tenga mejor... es decir... muchas felicidades... ¿no? pero bueno... si tienes un poquito... podrás hacer un negocio pequeñito... en la siguiente... ¿vale? ya podrás hacer un negocio... un poquito más grande... estos son oportunidades... y hay que verlo así... porque si no... nos pegamos un tiro... ya está... así de sencillo... ¿eh? bien... Apple subiendo un 2.18... AMD un 4.29... con los chips aquí a tope... eh... Amazon un medio puntito... Facebook... jeje... estamos en beneficios otra vez... a ver si el cabroncete... eh... ¿qué hace? porque... estoy por venderla... eh... dos pavos y pico cada acción... pero seguro que la vendo... y se dispara la media de 50... entonces... nada... prefiero esperar... paciencia... Google... 20... 0.23... ¿creéis que él está bajando? ¿vale? como he visto en baja... pues igual que HUD... también... moderna un pico abajo... Nvidia... 3.70... microchips... tecnología... sube... Pfizer un 4%... eh... Pfizer... eh... acaba de marcar un doble suelo... puede irse fácilmente... a la media de 200... y decir... bueno... no es mucho... pero bueno... si... si al final... en uno o dos días... te sacas un 5%... o un 4% en este caso... eh... perdón... un 4% sobre mil pavos... son 40 pavos... oye... yo que sé... no sé... eso ya depende de cada uno... lo que vaya haciendo... Tesla sigue subiendo... otro puntito... ¿vale? desde que hizo este... esta pedazo de... de vela... un puntito... parece una cripto... macho... se mueve como una cripto... eh... y bueno... y el oro ya hemos visto... que está haciendo una vela... pues eh... la misma vela que teníamos ahí... está en medio cuerpo... esto es paciencia... esto no tiene... lo nombro todos los días... para recordaros que... pues estamos en... a las puertas de una crisis... y que bueno... pues el oro es lo que mueve el mundo... muchas veces... no siempre... pero muchas veces sí... bueno... eh... me habéis pedido... ya que tengo aquí cake... cake... LPT... Tita... Juan... vamos a ver... eh... cake... pues bueno... está bajando... es que... es que está metiéndose un cana de castaña importante... eh... yo no pensé que... cake fuera a caer tanto... ni por asomo... eh... esta zona... debería haberla salvado... los 9.55... el no haberla salvado... no es bueno... eh... no sé por qué es... sinceramente... porque... cake se utiliza... todos los días... para un montón de intercambios... para muchas cosas... eh... pero sigue cayendo... problema... es un problema... pero bueno... a lo mejor es que estaba demasiado caro... también puede ser... ¿vale? por otra parte... mmm... sí que ha empezado a subir... ¿vale? veis que ya intentó... esta línea de tendencia que había aquí... la tocó... volvió a caer... y está intentando seguir... le hace falta... salir de... de este círculo vicioso... en el que se han metido... cake... y muchas... ¿vale? desde este punto... ¿vale? que no llegó al máximo anterior... y a partir de ahí... pues si nos fijamos... vemos que cada vez que cae... viene a la zona de 50... ¿vale? y se va abajo... se va abajo... y todos estos dientes... hace que caiga... 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 aquí abajo... pum... vuelvo a caer... vuelvo a subir... no paso de la zona de 50... vuelvo a caer... vuelvo a subir... no paso de la zona de 50... vuelvo a caer... y así... entonces... mientras esté en ese círculo vicioso... estamos en un cripto invierno... esto es la estética de un cripto invierno... punto... y eso es la realidad... luego nos lo están pintando de que no... de que... estas cosas... bueno... pues pasan... tal... ya... ya... pero pasan cuando... cuando pasan... la última vez duró un año... ahora... llevamos desde septiembre... ¿vale? si hablamos desde los máximos... evidentemente... abril... en CAKE... vamos a hacer un año... bajando... si esto no es un cripto invierno... para CAKE... por ejemplo... que venga Dios y lo vea... si me voy a celo... ¿vale? septiembre... bueno... agosto... 30 de agosto... desde el marco... que marco este máximo... no ha parado de caer... estamos en marzo... atrás... dentro de... cuatro o cinco meses... ya hemos hecho un año... es decir... esto a lo tonto... va cumpliendo... va cumpliendo... va cumpliendo meses... 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 y... pero el cripto invierno... no existe... ¿vale? en Chile... Chile... desde que marco el máximo... en marzo... lleva un año... cayendo... que sí... que aquí tuvo una subida... pero no ha pasado el máximo anterior... ¿vale? o sea... es que esto es lo mismo... un año... ¿eh? un año... esto es lo mismo... que... en Bitcoin... aquí... en Coinbase... no me vale... ven... venga... Bitfines... te lo compro... fijaros... toda la movida... que tuvimos aquí... un año cayendo... y dice... sí, sí... no... aquí subió... claro... ¿vale? ¿veis? aquí subió... sí, sí... pero luego volvió a caer... y luego... pero luego volvió a subir... ya, ya... pero luego volvió a caer... entonces... toda esta línea... estuvo un año... un año... hasta aquí... más o menos... hasta aquí... de aquí... aquí... hay un año... cayendo... todo el rato... y eso es lo que le está pasando a muchos valores... un año cayendo... entonces... que... no nos engañemos... ¿vale? no nos engañemos... porque... es que el propio Coti... que hizo aquí... a que sí... que aquí tocó... hizo un doble techo... y se ha ido al carajo... pero... más o menos... no ha subido... en un año... cada uno lo ha llevado de una forma distinta... pero... a mí... Chilid... igual... ¿veis? es que lo que decíamos... Chilid... en un año... sí, sí... tuvo esta subida... pero ya está... esta otra subida... y ya está... Bitcoin también hizo esos movimientos... en un año cayendo... entonces... mmm... si alguien dice que no es un cripto invierno... es porque no lo quiere ver... ¿vale? y aquí... en muchas... en las más importantes... llegamos desde noviembre cayendo... estamos en marzo... llegamos cinco meses de caída... ¿vale? ya iremos viendo... a ver si somos capaces de superar los máximos... yo lo dudo mucho... muchísimo... ¿vale? hay gente que ya está hablando ya... nos vamos a 80... nos vamos a 100... creo que ya se han vuelto locos... a ver... primero espérate que lleguemos a 50... que pasemos 50... que lleguemos a 60... que pasemos los 60... que lleguemos a 70... que los pasemos... o sea... no quedan cosas por hacer... antes... de ir a los 80... o a los 100... o sea... hay que... hay que... hay que ver... eh... la realidad del mercado... compound... un gran valor... eh... máximo... mayo del 21... va a ser un año cayendo... ha llegado casi a sus mínimos históricos... va a ser un año cayendo... dentro de un par de meses... no sé... a lo mejor soy yo que estoy loco... pero la gráfica es la que no te miente... el que te miente... es el que te está contando una historia completamente... que es una película de indios tremenda... ¿vale? Crypto.com... ya lo hemos visto... de juniiembre cayendo... no sé... es que así podríamos ver... tropecientos mil... ejemplos... Doge... donde la gente tiene Doge y demás... fijaros... mayo... cayendo... no paro de caer... desde mayo... dentro de dos meses... hace un año cayendo... ¿que es un cripto invierno o no es un cripto invierno? bueno... no sé... Dot... no será un gran ejemplo... pero... sí que lleva desde noviembre... cayendo... ¿sí? y bueno... aquí... pues ya seamos desde mayo... abril... marzo... o bueno... febrero... ¿vale? bueno... no es que haya subido mucho... pero bueno... por lo menos aquí hubo un mercado... que decimos... bueno... una pauta plana... pues como la que está haciendo Bitcoin... muy similar... pero llevamos cinco meses cayendo... y si esto se alarga... si hay una subida... otra caída... otra subida... otra caída... al final llevaremos un año... un año y algo... y estaremos cayendo... y esa es la realidad... esa es la verdad... ¿vale? aquí... tres cuartos de lo mismo... desde noviembre... cinco meses... cayendo... entonces... tenemos las que... están desde mayo... y tenemos las que están... las que mejor posicionadas están... ¿vale? desde... noviembre... y eso es una realidad... bueno... vamos a ver... LPT... que también me habéis pedido por aquí... yo no quiero desmoralizar a nadie... simplemente quiero que veáis la verdad... ¿vale? anda mía... pues esta lleva poquito tiempo... de junio... no tiene un año... tiene la media de 200 ya... la tenemos encima... encima según le sale... le sale por encima... bueno... cuando le salió... le salió por debajo... eh... tenemos un canal descendente... eh... parece... parece... vale... importante... fijaros lo que muchas veces hemos visto en el canal... tenemos una... un toque aquí... otro toque aquí... caemos... toque arriba... toque abajo... toque arriba... y aquí tenemos un fallo... y además tenemos aquí una sombra tremenda... esta sombra ya nos dice algo... ¿vale? estas dos sombras que hay aquí... estas... perdón... estas mechas... ¿vale? nos dicen algo... pero esta nos dice... nos reconfirma todo esto... y nos vamos para arriba... es probable... ¿vale? por la forma que tiene... lo más normal... es que aquí... eh... entonces un fallo de canal... de este tipo... lo normal... es que rompa 50... ¿vale? lo normal... pues ya veremos a ver si el mercado la acompaña... para poder romperlo... hay muchas... hay muchas altcoins... que están en esta... en esta tesitura... la hemos estado viendo... ¿no? que tienen la línea de tendencia... y tienen la media de 50... que van paralela a ella... eh... en el momento que la consigan romper... pues van a... van a... a pegar un... un pequeño pepinazo... no sé si la van a dejar volar mucho o no... porque eso depende de que el mercado siga... alcista... eh... bueno alcista... subidista... en este caso... ¿vale? vamos a dejarlo en subidista... porque alcista no está... eh... y bueno... pues en eso... en eso... en eso está... eh... soporte... ya lo ha marcado aquí... en la zona de 21.85... a estos cierres de aquí... más o menos... resistencia... la línea de 50... mientras no pasemos esto... ahora... eso sí... una vez que la pasemos... posiblemente se vendrá esta línea de tendencia a tocar... ¿vale? a hacer... a intentar ir a por ella... pero lo más importante es llegar a este cierre que hay aquí... en 34.22... ¿vale? ese sería el objetivo que yo me marcaría... evidentemente tenemos la media de 200... la media de 100... pero desde aquí hasta ese punto... hasta este punto de aquí... este cierre de aquí... es un 31%... está bastante bien... posiblemente... una vez que hagas esto... te volveré a hacer otra... pero con otro mínimo... seguramente... más arriba... debería hacerlo así... pero luego no se sabe... es decir... podemos venir aquí... cagar la parda... y venirse otra vez abajo... esa es la realidad... no... no... entonces claro... haz... de verdad... y alguien también decía... dicen que el 70% de la gente pierde dinero... eso lo han anunciado en el canal del script de trading... digo... claro... pues que el 90% de la gente no está formada... por eso el 70% pierde pasta... ya está... esa es la realidad... la gente se mete en el mercado... voy a invertir... que me ha hecho mi cuñada... que invierta en estas criptos... y en estos valores... y en estas acciones... y al final... claro... pasa lo que pasa... hay que formarse... de verdad... hacerlo con quien más os venga en gana... pero... aunque sean... perder el tipo en cursos pequeñitos... yo no lo haría... pero bueno... todos empezamos por ahí... pero algo... de verdad... algo... un libro... tenéis lecturas recomendadas por aquí abajo en la descripción... de verdad... que valen la pena... eh... bien... ¿qué más tenemos por aquí? Tita... pues Tita... mmm... R... S... T... Tita... está cargando... la escopeta... pues... tiene pinta... fijaros que ha vuelto... otra vez a la media de 50... igual vale... es muy similar al caso anterior... vemos un suelo... vemos otro... vemos la media de 50... ¿qué tiene que hacer? romperla... y venirse hasta aquí... venirse hasta los 4.1... aproximadamente... eso es lo que debería de hacer... vemos que estos suelos... cada vez son más altos... eso es una divergencia... alcista... ¿por qué? porque aquí... de aquí a aquí estamos... los mínimos nos han dado más o menos horizontal... y aquí igual... estamos en horizontal... los mínimos... son los que unimos... pero sin embargo... esta está hacia arriba... eso es muy bueno... eso es muy bueno... eh... vamos a ver ahora... que realmente cumpla... y pueda romper... que tenga fuerza... Tita... eh... si estás dentro... yo la aguantaría... o sea... no es de las que yo vendería... ni de coña... a ver... yo la tengo... la tengo contra el Bitcoin... eh... y no es de las que yo vendería... eh... y en caso de Catombe... este... este 1,60 es el punto... pero... yo... creo que ya ha marcado los dobles... son los que tenía que marcar... igual... o sea... una cripto como Tita... que marcó su máximo aquí... muy similar a este... en... en... en abril... va a hacer... lleva 11 meses... vale... 11 meses cayendo... entonces... si alguien me dice que esto no es un cripto invierno... que venga Dios... y lo vea... y además ha bajado... eh... la frigopie... la frigopie de un 85,78%... o sea... el negar lo evidente... es tremendo... pero bueno... soporte en los dobles son los que ha mandado... resistencia... aparte de la media de 50 evidentemente que la tenemos aquí... esta zona que tenemos en los 4.1... vale... eh... Wang... como mi primo... Wang... bueno... te estoy vigilando que lo sepas eh... Wang... estoy siguiendo de cerca... no te calientes... salte... coge lo... disfruta de lo jugado... y de lo ganado... y... y fuera... vale... te vigilo... eh... Wang... está haciendo un movimiento bastante bueno... porque ha marcado una zona de suelo... y los cierres están... a ver... vamos a ver los cierres... el cierre está aquí... está por encima de este cierre de aquí... vale... y la mecha está por encima de esta mecha... bueno... en principio debería ser una zona buena... pero... pero... dicho esto... puede ser que todavía le quede un escalón más... vale... ¿por qué? porque vemos que... históricamente... eh... por eso tengo esta línea aquí marcada... tenemos aquí... tenemos un toque aquí... otro toque aquí... otro toque aquí... otro toque aquí... aquí lo perdió un poquito... vale... aquí toca... aquí lo perdió un poquito... y en estas dos ocasiones lo perdió mucho... vale... eh... evidentemente... esta es la crisis del bicho... y esto es pues... después... posterior a... a su salida... eh... en Binance... eh... entonces... aquí lo ha perdido... un poquito... entonces... ahora puede ser que pase como aquí... ¿no? que le cueste un poquito salir del hoyo... que lateralice... ¿vale? y luego ya tire para arriba... yo creo... que todavía le queda un poquito... ¿vale? un poquito... fijaros que de todas formas... todo este movimiento... desde aquí... hasta aquí... estamos hablando... desde septiembre... hasta diciembre... enero... o sea... dos... tres meses... ¿vale? estas cosas van despacito... eh... si lo hiciera... lateral... si empieza a... 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 lo diré... a consolidar... esta zona... eh... pues estaría bastante bien... ¿por qué? porque creo que la zona que está entre... este punto de pivote... que tenemos aquí marcado... y este otro punto de pivote... vamos a ver los cierres... nuevamente me interesan los cierres... aquí... ¿vale? más o menos... bueno... la zona intermedia... porque tenemos un cierre y otro cierre... eh... aquí se apoya... aquí se apoya... entonces bueno... creo que esta zona... debería ser de consolidación... por aquí... o incluso por encima... ¿vale? puede... puede hacerlo como lo de la gana... un par de días no le vendría mal... para luego intentar seguir subiendo... si consigue pasar... de la zona de construcción... de la zona de 50% de arriba... veis que aquí pegó al 50%... se vino abajo... si la pasa... estará bien... si no la pasa... pues se nos vendrá más abajo... y esa es la cuestión... ¿vale? ahora mismo... es lo que tenemos que mirar... también... el movimiento... a más largo plazo... es decir... que si yo tengo esta línea de tendencia aquí... por un lado... y tengo también... esta otra línea de tendencia aquí... ¿vale? este es bueno... esta ya la ha roto... es decir... la ruptura... la ruptura... eh... buena que yo esperaba... la ha hecho... y encima... me ha hecho ganar dinero... porque aquí tenemos un 11%... un 4... un 15% de subida aproximadamente... desde que hizo la ruptura... con lo cual... oye... fantástico... ahora bien... eh... ¿cuál es el siguiente objetivo... después de esta ruptura? pues claro... irte a... irte arriba... y si ampliamos... y tiramos esta línea en condiciones... veremos cómo... eh... vamos a verlo... tienes... eh... 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 técnicamente es perfecto... toque... toque... me paso... hago el pullback... y sigo subiendo... o sea que... fuerza hay aquí... ahora vamos a ver... que termine de demostrar... bastante más... ¿vale? entonces... cuando hago un pullback de este tipo... aquí hay que entrar... ¿vale? bueno... a veces miramos el precio... y otras veces no... entonces aquí entro... y fijaros que además es una entrada... pues eso... de un 11.26... más un 1.12.26... más un 4... un 16.26... algo más... porque encima ha subido más... pero bueno... un 15%... me da igual... redondeamos a la baja... eh... joder... fantástico... que luego sigue subiendo... oye cojonudo... pues a lo mejor aquí resulta que ha soltado una parte... cuando llegue la media de 50... soltarás otra parte... y si la pasa... pues ya veremos... ¿vale? bien... entonces... one... soporte... lo ha hecho aquí en el suelo... en la zona de 0.12.5... y... resistencia... yo me vendría a este punto de pivote... que seguramente será donde se junte... con la... eh... con la media de 50... 0.19... creo que puede ser un objetivo bastante bonito para empezar... y creo que... te rondará el 20%... eh... eso es... 19... 19.5... hasta... hasta el punto... quizás... si lo sueltas un poquito antes mejor... y listo... ¿vale? yo la veo bien... yo la veo bien... bien vista... sobre todo esta del pullback y tirada para arriba... pues lo ha hecho aquí... lo ha hecho en precio perfecto... eh... está teniendo volumen... veis que el volumen ha ido subiendo... así que... bueno... esta... esta subida... aunque esta subida... estaba distribuyendo... porque el volumen subía... pero en el momento que ha hecho suelo... ahí veis que el volumen sigue... sigue... lo que es el volumen medio sigue subiendo... que aquí... que aquí tuve una vela... roja con mucho volumen... pero es que es una vela... alcista... ¿vale? esto es una vela alcista... tiene un pedazo de mecha que flipas... una sombra enorme... con lo cual... eh... sigue la media de volumen subiendo... fantástico... ahora desconfía... si empieza a bajar... si empieza a caer despacito... ¿vale? porque ahora... a ver... tendrá que hacer un retroceso... esto es normal... ¿vale? pero bueno... ojo a Vizor... ¿vale? eh... por lo demás... vamos a volver a Bitcoin... vamos a terminar... bueno... pues ahí está... haciendo lo suyo en 4 horas... de momento la vela de 4 horas... le quedan 3.20... eh... vamos a ver una hora... que lo que me gusta verlo aquí... para ver la media de 50... vamos a quitar el ringuang... vamos a apagarlo... pam 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 pam... vale... eh... se está soportando perfectamente... lo veis... a la perfección... ha hecho un intento de salida en falso... la ha expulsado... parece que de momento... le quiere seguir soportando... en el momento que la pierda... si en cuanto tengamos una pérdida... y una confirmación por fuera... pues ¿dónde nos podemos ir? de momento... donde se ha apoyado anteriormente... zona de 42.800... zona... como veis... te digo... zona... no digo punto... ¿vale? porque puede ser... un poquito más arriba... o un poquito más abajo... incluso perderla... y vense aquí... esto de... ya sabéis... esto Bitcoin... no es... no es el oro... ¿vale? entonces bueno... atentos a esas cosas... y... y lo mejor... por la noche... cierra... si tenéis ventas... dejad las ventas puestas... y si queréis comprar... eh... hacer una pesca... pues... medir bien... y... a comprar... en este caso... por ejemplo... vamos a hacerle... aquí... ¿vale? lo que sería... esta subida... del máximo al mínimo... el retroceso que podría tener... nos está marcando... una zona de... 42.474... vamos a ponerlo... ¿vale? a ver qué... a ver qué narices pasa... por curiosidad... momentos tan pequeños... no... de una hora... eh... bueno... pues... puede pasar cualquier cosa... pero... no lo suelo utilizar demasiado... bueno... sí... qué tontería... claro que lo utilizo... ¿para qué voy a engañarlo? eh... pero lo utilizo con más cosas... ¿vale? entonces bueno... puede ser una zona de... de parada... no me he fijado dónde estaba el TP2... por cierto... eh... porque muchas veces es... es importante en estos casos... ah... ahí... vale... ah, vale... está en estos máximos... sí... pues sí... fíjate... qué tontería... mira... esto... mmm... vamos a hacer otro... sí... un poquito... un poquito vago... quería duplicarlo... pero... vamos a ponerlos ahí más o menos iguales... el TP2... TP... es Take Profit... toma de beneficios... eh... entonces... es bastante bueno... porque veis que toda esta zona de resistencia... 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 pero... funciona... son matemáticas... ya está... bien... eh... vamos a ver si caemos... no tenemos por qué caer... vale... simplemente vamos a hacer una banderita... y subir... pero bueno... yo lo dejo por curiosidad... vale... por curiosidad... a ver si... a ver si tocamos... yo creo que el TP1 sí lo podemos tocar... eh... en fin... chicos... chicas... lo que digo siempre... mucha templanza... guardar liquidez... invertir con mucha cautela... y que la paciencia... os acompañe... chao... chao...